La Máquina se guía, pinta a pinta y caminando Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos Les agradecemos mucho su asistencia a esta nuestra tercera y última sesión del curso Las tesis sobre Feuerbach de Marx a los marxismos Bueno, la sesión anterior la hemos dedicado a identificar la manera en que algunos autores De lo que llamamos el marxismo crítico han utilizado las tesis sobre Feuerbach Para fundamentar a la crítica como el rasgo específico y definitorio del marxismo O el discurso de Marx Nos dedicamos a hablar de Karl Koch, de Ernest Bloch y de Bolívar Echeverry El día de hoy vamos a detenernos en otra de las formas que pensadores críticos Han retomado las tesis sobre Feuerbach, este texto de Marx Para definir al marxismo como una filosofía de la praxis Si bien, podríamos hacer un ejercicio de comparación con autores de la sesión anterior Encontraríamos por supuesto que hay algunos elementos en los que guardan intimidad En los que guardan cercanía Pero también elementos en los que tienen diferencias sustanciales Digamos que hoy vamos a centrarnos en esta corriente Que si bien no es completamente ajena Si tiene su especificidad y merece un tratamiento igual de específico Bueno, ¿qué es la filosofía de la praxis? Una pregunta tan general Jürgen Habermas Este conocido filósofo alemán Que se reivindica como heredero de la escuela de Frankfurt Y del cual algunos autores han dado por llamar el miembro más importante de la segunda generación En su texto, el discurso filosófico de la modernidad Habla brevemente de lo que él entiende por filosofía de la praxis Y nos dice que en esta forma de pensamiento Él ubica distintas versiones del marxismo occidental Provenientes de Gramsci y Lukács Dentro de los que se encuentran La escuela de Frankfurt Es decir, Adorno, Holheimer, Benjamin, Marcuse La escuela de Budapest Que particularmente son los estudiantes de Georg Lukács Particularmente Iván Metzaros y Ernest Heller También se encontraría Sartre La fenomenología de Maurice Merleau-Ponty El pensamiento de Cornelius Castoriadis La filosofía yugoslava de la escuela de la praxis También se ubicaría aquí El pragmatismo americano de Meade, de Dewey Y la filosofía analítica de Taylor Digamos que Habermas Mete en el saco de la filosofía de la praxis Casi que a todo Si bien esta definición nos otorga un primer rasgo de amplitud De esto, de amplitud Me parece que pierde especificidad Me parece que en esta definición de Habermas De alguna manera se desdibujan los rasgos esenciales Que digamos dieron origen a esta manera de pensar Como es la filosofía de la praxis Bueno, que entenderemos entonces O preliminarmente que podríamos definir como filosofía de la praxis Una definición digamos No precisa sino meramente didáctica Para la sesión del día de hoy Es una corriente primero del marxismo Que coloca en el centro al ser humano Como un ente creador Que lo ubica en su dimensión innovadora Y en el que la acción humana Se vuelve el eje fundamental Del cambio social Digamos que la filosofía de la praxis Es una corriente del marxismo Que toma como enemigo íntimo A las lecturas mecanicistas Que malentendieron Y que hicieron una reducción De lo que a mi parecer es una potente metáfora Que Marx expresó en el prólogo A la contribución general de la crítica de la política En 1859 Entre la estructura y la superestructura Es una corriente Que busca recuperar el factor subjetivo Y el carácter mutuamente recíproco Del proceso de reproducción social Me parece que es este último rasgo Lo que nos permite dar cuenta De una corriente Dentro del marxismo A pesar de que Internamente Podríamos aceptar una composición Digamos heterogénea No es que todos los autores Que hablaremos el día de hoy Entienden praxis de la misma forma O son completamente homogéneos Sino que tienen un rasgo común Que es este que acabamos de comentar Y que de ahí podríamos llamar Que es una corriente particular Específica Dentro del marxismo Creo que hay por lo menos Tres momentos O tres círculos Tres bloques De autores De grupos de autores Que se ubican aquí En lo de la filosofía de la praxis La primera Que es de alguna manera La originaria De alguna manera Que pone mucho esfuerzo En definir así el marxismo Es la filosofía italiana Con Antonio Labriola Con Rodolfo Mondolfo Y Antonio Gramsci El día de hoy hablaremos De dos de esos autores Los tres un poco Un segundo bloque Es lo que se conoce Como la escuela De la praxis Que tuvo su desarrollo Alrededor de la revista Llamada así Praxis En la antigua Yugoslavia Y que los tres impulsores De este grupo De pensamiento Es Mihailo Markovic Gajo Petrovic Y un autor De un nombre muy muy extraño Mila Kangra Y un tercer Autor Referenciales Por supuesto Adolfo Sánchez Vázquez Podríamos Generalizar Y aquí remarco Generalizar Porque no todos Lo hacen Pero Que es Una corriente Que se enfrenta Al marxismo Tanto de la segunda Como de la tercera Internacional Comunista Gramsci Por ejemplo Va a hacer Muchos Va a dedicar Muchos parágrafos De sus cuadernos De la cárcel A debatir A Buharin A Nicolai Buharin Con su texto El manual popular De sociología La escuela De la praxis En casi Todos sus textos En los prólogos Dejan muy en claro Que su enemigo Íntimo Es el estalinismo Y Adolfo Sánchez Vázquez Comparte también Esta Frente al estalinismo Y particularmente A un autor Muy conocido Particularmente En Francia Como fue Louis Althusser La Briola Publica En 1895 En Memoria Del Manifiesto Comunista Con lo cual Algunos estudiosos Ubican Que es el momento En el cual Inicia La fase Marxista De la Briola Porque Pruebamente Era un Seguidor Neo-Hegeliano Después Se pasa Hacia el marxismo En 1896 Publica Sobre materialismo Historia Dilucidación Preliminar Y en 1897 Publica Discurriendo sobre Socialismo y filosofía Un texto En el cual Es la primera vez Que se va a denominar Al marxismo Como una filosofía De la praxis Mondolfo En 1936 Publica Feuerbach Y Marx La dialéctica Y el concepto De historia La cual Recupera El concepto De filosofía De la praxis De la Briola Pero es El primer intento De reordenar Las tesis Sobre Feuerbach Un orden Ya no secuencial Sino temático Un esfuerzo Que veamos También Hace Ernest Bloch Hace Bolívar Echeverría Bueno La primera vez Es en este texto Particular De Mondolfo Y Gramsci Digamos Que En el periodo De 1926 1937 Escribe Los cuadernos De la cárcel En los cuales También hará Una revisión Bastante profunda De la serie Sobre Feuerbach Aunque este texto Por supuesto Que no se publicó Sino hasta Mucho tiempo después Eso lo veremos A continuación Mihailo Markovic Publica Ya Veremos ahora Que es Años después En un segundo Momento histórico En los años 60 En el año 67 Publica Humanismo Y Dialéctica Y en 1968 Publica Un texto Bien complicado Que se llama Dialéctica De la praxis Petrovic Publica En 1965 Filosofía Y marxismo Donde defiende A la praxis Como el concepto Que nos permite Entrar A esta forma De pensamiento Como es el marxismo Y en 1972 Por qué praxis Donde además De ofrecernos Una suerte De historia De la escuela De la praxis Busca apuntar Los elementos Fundamentales De la noción De praxis Tanto en marx Como en la escuela De la praxis Y Cangra Publica un texto En 1966 Que se llama Ética Y libertad Sánchez Vázquez Publica En esta misma época En 1965 Las ideas estéticas De marx Y en 1967 Su obra A mi parecer Cumbre Filosofía De la praxis Vemos que es un grupo Heterogéneo Pero intentaremos Ahora Definir Algunos rasgos Particularmente Desde la manera En la cual Estos autores Leyeron Las series Sobre Foyer Como les decía Mondolfo Fue el primero Que intentó Reordenar Reagrupar Temáticamente Con un esfuerzo Didáctico Pero también Comprensivo Hermenéutico A las series Sobre Foyer Mondolfo Nace en Italia En 1877 En 1899 Concluye Sus estudios Universitarios Con una tesis Sobre Filosofía De la historia Que es lo que le va a interesar Casi que toda su vida En 1904 Comienza Una carrera universitaria A la cual Dedicará toda su vida Mondolfo Fue un personaje Que estuvo Bastante cercano A la academia En el 38 Se exhibe Argentina A causa de la guerra La segunda guerra mundial País en el que va a permanecer Hasta su muerte Y del cual Harán publicaciones Importantes Que conocemos Hoy en México En primer lugar Digamos que Mondolfo Recupera La herencia De Antonio Labriola Siempre a mi me parece Que pensar En estos autores Labriola En Mondolfo En Gramsci Nos sitúa Casi que en otra biblioteca En otras fuentes De pensamiento Y debates Dentro del pensamiento Marxista Bueno Labriola Fue el primero Que enunció El concepto De filosofía De la praxis En Discurriendo Sobre socialismo Y filosofía Donde es una Compilación De cartas Que Labriola Le manda A Sorel Él plantea Que el marxismo Es una filosofía De la praxis En tanto que pone De relieve El proceso De formación Y sobre todo Transformación De la sociedad Labriola Coloca Al concepto De praxis Como central Lo cual Le permite Develar El carácter Dinámico De lo real Le permite Negar La existencia De presentes Eternos Y concebir La historia Como continua Creación Humana Para Labriola Esta consideración Desemboca En el reconocimiento Del presente Como un momento De actualidad De la praxis Y por lo tanto De actualidad De la revolución Mondolfo Encuentra Que esta consideración Sobre el concepto De praxis Tiene uno De sus puntos De partida Por supuesto En las once Tesis Sobre Feuerbach Para este pensador Italiano Mondolfo El texto De Marx Representa El momento El momento En el que Marx Pasa de ser Un admirador Entusiasta De Feuerbach Y se convierte En su Más Implacable Crítico Y el momento En el que Se define Esencialmente La filosofía De la praxis Como la posición Característica De Marx Y la premisa De toda su Comprensión De la historia Y de la función Que en ella Corresponde Al proletariado Como les decía Mondolfo Es el primero Que hace Un orden Distinto De la serie Sobre Feuerbach Y da pie A cuatro grupos El primero Es con el tema De teoría Del conocimiento Y su relación Con el problema Del ser Mondolfo escribe Aquí Marx Intenta responder Dos preguntas La pregunta De que es eso Ahí Y como puedo Conocer Eso que está ahí La pregunta Ontológica Y la pregunta Epistemológica Por antonomación Aquí encuentra Las tesis Uno Dos Tres Y nueve El segundo grupo Es el concepto De praxis Donde están Las tesis Uno Dos Cinco Y nueve El tercero Es la concepción Del hombre Como ser social Y no individual Que aquí Hemos ya Mencionado En la sesión Primera Aquí se encuentran Las tesis Seis Siete Nueve Y diez Y el cuarto Es la concepción De la sociedad Como un proceso Histórico De la praxis Tesis 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 En este último grupo Mondolfo Hace un esfuerzo Por reubicar Por reconstruir Esa es la palabra Reconstruir La manera En la cual Marx está intentando Dar cuenta De que la realidad Social Es En primer lugar Resultado De la praxis Social Histórica Y en segundo lugar, por lo tanto, es un objeto para su transformación Este elemento de la concepción de la sociedad con un resultado y un objeto de la praxis Mondolfo también va a encontrarlo en Gramsci Gramsci es un autor que a mí me gusta muchísimo Y es muy importante para pensar el marxismo del siglo XX Creo que después de Marx, Gramsci es uno de los autores más toqueteados, más manoseados, más maldichos Más mal comprendidos por una serie de generaciones de autores a lo largo del siglo XX, lo que va del siglo XXI Y esto es por la propia forma en la cual Gramsci escribió Y en la cual Gramsci tuvo una recepción en el marxismo europeo y en el marxismo latinoamericano Gramsci nace en 1891 Y aquí es de notar que nace 20 años después de que se cerró el proceso de la unificación italiana Por lo tanto, Italia, en el momento en el que Gramsci nace Pues no tenía un estado-nación tan sólido como otros países europeos No tenía, a decir de Gramsci, pues tal unificación cerrada, bien compactada a nivel cultural Se notaba una diferencia enorme entre el norte de Italia y el meridión Que es la zona sur de Italia Nace en Serdeña, que está en el sur de Italia Gramsci es sardo Y Serdeña en esa época era una región sumamente pobre La familia de Gramsci vivió penurias económicas bastante fuertes Gramsci tuvo desde nacimiento problemas de salud muy graves Particularmente en el tema motriz Gramsci fue un tipo muy pequeñito Jorobado, bastante menudito Donde, por ejemplo, Giuseppe Fiori Que es el más grande biógrafo de Gramsci Que tiene un texto que se llama Vida y obra de Gramsci Bueno, ahí relata Cómo Gramsci no salía a jugar, digamos Al campo con sus demás amigos Sino que se quedaba en su casa armando rompecabezas, etc Lo cual desarrolló una gran capacidad intelectual analítica En 1904 a Gramsci, cuando era un adolescente Le impacta mucho un fenómeno en Italia Que se conoce como la Revolución de Cagliari Fue una de las primeras manifestaciones de conflictos obreros Obreros tomaron una fábrica Y el gobierno italiano los reprimió incendiando la fábrica Hubo varios muertos Y fue un evento muy sonado en la zona suritaliana A Gramsci esto le impacta muchísimo Y permeará después en su interés político En 1917 Gramsci ya era un adolescente Un joven ya un poco más adulto Pues se entera de la Revolución Bolshevique Y escribirá un texto, por ejemplo, en abril Que se llama La Revolución contra el Capital Que ha dado mucho que debatir En 1920 Vive su experiencia italiana Este intento de los obreros italianos De ampliar la revolución socialista A otras latitudes Se había intentado ya también en Alemania Entonces había como bastante interés Y es así que Da inicio a lo que se conoce como el Bienio Rosso El Bienio Rosso Que fue experiencias obreras Consejistas En varias fábricas Particularmente en la región de Turín Que se alzaron Que tomaron las fábricas Las autogestionaron Pero no lograron Nunca cohesionar Las luchas particulares Gramsci en este mismo momento En el XIX Funda con varios amigos Entre ellos Dogliati Que será su amigo Pues hasta el último día de su vida Y quien publicará su obra Un periódico que se llama El Orden de Nuevo El Orden Nuevo En el cual Sufrirán acoso del gobierno En muchas ocasiones Por los textos de apoyo Al consejismo obrero italiano Después Gramsci se hace diputado Y en 1926 Por su actividad política Es arrestado Lo arrestan Lo encierran en las cárceles fascistas Y ahí va a permanecer Hasta 1937 Que le dan la libertad condicional Pero porque ya estaba bastante enfermo Y es el año en el que muere Entonces veamos como Gramsci pasa en la cárcel 11 años Y en esas condiciones Pues bastante más que Que horribles Gramsci escribe Lo conocemos hoy como Su magna obra Los cuadernos de la cárcel Que son eso Son notas dispersas Que Gramsci escribía Gramsci se las Se la pasaba leyendo Estudiando Y estas notas Después A la muerte de Gramsci Se las queda su cuñada Y ese ya quien Se las pasa a otro autor Que las publica Esta manera misma En la cual Gramsci escribe Nos da cuenta Digamos Del interés académico Teórico Pero también político De Gramsci Gramsci está escribiendo Y pensando en la cárcel En un momento De impase revolucionario En un momento De reflujo Del movimiento obrero En una palabra En un momento De derrota Y es que Gramsci Entonces se pone A la tarea Se da a la tarea De indagar En cuáles son Las condiciones Particulares De la lucha Política Moderna Cómo se está Constituyendo El estado Moderno Y cómo se está Constituyendo El fascismo Le interesa Por ejemplo Entender No solamente Las dimensiones Que hay De coerción En el problema Del estado Sino también La dimensión Importante Del consenso El concepto De hegemonía Le va a permitir Dar cuenta De cómo Este proceso Es lo que logra La legitimidad Y el mantenimiento De un estado En el poder Y cómo Una clase particular Se hace dirigente Para Gramsci La clase Ya sea burguesa La clase obrera No es algo Preconstituido No es algo Que se da Únicamente Por el papel Que ocupamos En el proceso De producción Sino que Es un proceso De constitución De ahí que Le va a dar Un papel Importantísimo A la cultura Dice Bueno El lugar De disputa Política Moderna Por lo que No más Es el espacio De la cultura Del sentido Común Le va a interesar Cómo se constituye De la cultura De la toma De conciencia A través De la cultura Para desarrollar Efectivamente Digamos que Gramsci Encontraba Como dice Ahora el doctor Jorge Beraza En la cultura En el sentido Común En la ideología Un espacio También De disputa Y un momento En el cual Se puede Constituir Al sujeto Obrero Revolucionario Le va a dar Un papel Importante Al lenguaje A la cuestión Nacional A la condición De su alternidad Y es entonces Que Gramsci Entiende El devenir De la historia Como un devenir Por relaciones De fuerza Este concepto Fundamental Nos vamos A la cárcel Como pugna Entre dos fuerzas Que van consolidándose Que van ganando Espacio Perdiendo espacio Y dice Bueno entonces La historia En tanto que Relación de fuerzas Es una creación Humana Y es en este momento Que digamos Podemos entrar A la manera En la que Gramsci Adopta Y desarrolla El concepto De filosofía De la praxis Entendiendo así Al marxismo Hay una Hipótesis Que Gramsci Usa el concepto De filosofía De la praxis Para O por motivo De la censura Carcelaria Que no podía Usar abiertamente Marxismo Porque los carceleros Revisaban sus notas Que no podía Usar La palabra O el concepto Materialismo histórico Y entonces Que como una Manera De salvar La censura Carcelaria Usa este concepto A mi me parece Que no podemos Descartar Esta hipótesis Porque desde luego Estaba Gramsci En una situación Que apremiaba Esta Esta revisión Particular De como escribía Y como hablaba Sin embargo Y también A decir De Karel Kosick Que tiene un texto Sobre Gramsci Dice Ese es uno De los momentos Importantes Es un motivo Importante La censura Carcelaria Pero también Tenemos que dar cuenta De como Este concepto Filosofía de la praxis Tiene implicaciones Teóricas Y tiene consecuencias Teóricas Porque además Hay cuadernos Si hacemos una Lectura diacrónica De los cuadernos Encontramos que Gramsci Usa el concepto Por plena vez En el cuaderno 5 Y hay cuadernos Posteriores En los que usa Marxismo Pasa algo parecido Con la aseveración Por ejemplo De una autora Muy importante Hoy en día Y que además Yo respeto muchísimo Como Gayatri Spivak Spivak dice Bueno Gramsci utiliza El concepto De subalterno Para Salirse De la censura Y Porque no podía Usar el concepto De proletario Bueno Pasa lo mismo Gramsci utiliza Por primera vez El concepto De subalterno En el cuaderno 3 Y en cuadernos Posteriores Sigue usando Proletario Entonces Creo que tenemos Que hacer una Ponderación No negar La hipótesis De la censura Pero también Intentar Rescatar Cuáles son las Consecuencias Teóricas De este uso Particular Del concepto Filosofía De la praxis Podríamos decir Que Gramsci utiliza El concepto De praxis Y entiende Así al marxismo Como una filosofía De la praxis Para complejizar Y para hacer Un énfasis En el carácter Paraxiológico Del marxismo Tenemos que ubicarlo Dentro de su debate Con Nicolai Buharin Y con otro autor Muy importante Que es Benedetto Croce Croce era El mayor pensador Idealista De Italia Y Gramsci Se enfrenta a él Les comentaba Que la primera vez En la que aparece Este concepto En los cuadernos Es en el cuaderno 5 A propósito De comentar Sobre el pensamiento De Maquiavelo Gramsci fue un lector De Maquiavelo Pues de los más Sesudos Digamos Y Gramsci plantea Que la obra El príncipe Es una especie De filosofía De la praxis En tanto que Se basa Enteramente En la acción Concreta De los hombres Que opera Por sus necesidades Históricas Dice Gramsci Maquiavelo Ya estaba dando cuenta Ya estaba Ofreciéndonos Una manera Particular De considerar La historia Como resultado De la acción De los hombres En su tensión Permanente Con las necesidades Lo que dice Maquiavelo Esta tensión Entre la virtud Y la fortuna En la cárcel Y bajo el lema Furewig Gramsci le escribe Una carta A su cuñada Y le dice Quiero escribir Algo Para siempre Es decir Sin las premuras De la lucha Política Sin esta cuestión Inmediata Que apremiaba La lucha Y movimiento Y entonces El periódico Y la concentración Y la obra general Dicen No Como Gramsci Veía que iba a estar Un buen rato En la cárcel Y pues se le cumplió Digamos que Él dice Hagamos algo Para siempre Gramsci se plantea Es pensar Más allá De lo inmediato De la lucha Política Cuya consigna Estrecha Había encontrado Una dirección En el sentido Común Y otras filosofías Menores Como el positivismo Dice Gramsci El núcleo Político De la condición Subalterna Es que están En una Posición Asimétrica Y en una desventaja Respecto de la Composición Política Y subjetiva De la clase Dirigente Burguesa Porque Tienen consignas Inmediatas Particulares Únicamente Hacia La fábrica De Turín Y no lograban Hacer una hegemonía Con sus aliados Encontraban Entonces Respuestas Únicamente En el ámbito Del sentido Común Distinto A lo que Gramsci Llamará El buen Sentido Y En el Positivismo Gramsci Considera Que la situación Histórica Del fascismo Obliga A que los Pensadores Revolucionarios Se pongan La tarea De encontrar En el Marxismo A partir De su Núcleo Duro De su Médula Ósea Una suerte De arma Para la Revolución Gramsci Así es Como piensa Del marxismo Es un Es un Arm Para la Revolución Les leo Una cita De Gramsci En los cuadros De la cárcel Que la tengo Aquí en el celular Nos dice La filosofía De la paraxis No tiende A resolver Pacíficamente Las contradicciones Existentes En la historia Y en la sociedad Incluso Es la misma Teoría De tales Contradicciones No es el Instrumento De gobierno De grupos Dominantes Para obtener El consenso Y ejercer La hegemonía Sobre clases Subalternas Es la expresión De esas clases Subalternas Que quieren Educarse A sí mismas En el Arte de gobierno Y que tienen Interés En conocer Todas las verdades Incluso Las más desagradables Y en evitar Los engaños Imposibles De la clase superior Y tanto más De sí mismas Gramsci Particularmente En los cuadernos Cuatro Ocho Once Se va de lleno Contra El manual popular De sociología De Buhari Buhari Busse De Bujarin Buhari Bujarin Así lo dice Bujarin En el prólogo O introducción De Hacer que El marxismo Llegara A las masas Gramsci Un poco sarcástico Dice que A Buhari Se le pasó La mano Por eso De popularizar El marxismo Entonces, a decirle Gramsci, el manual se puso a la meta de ser tan popular que vulgarizó el marxismo, haciéndolo incapaz de sacar a las masas del pujante dominio ideológico burgués. ¿Por qué? Porque Buhari consideraba que el marxismo es a la vez un positivismo y a la vez un materialismo, pero Gramsci dirá, sí, pero del viejo materialismo. No del nuevo materialismo marxista. Buhari piensa a la historia como algo con dinámicas ajenas al hombre, ajenas al humano, y dependiente de las aseveraciones con esta forma causal, legaliforme, de caos-efecto, un determinismo histórico, porque dependía del positivismo más amplio. Gramsci rescata la aseveración de la oriola sobre el marxismo como una filosofía original e independiente, rasgos que radican en su definición como esto, como una filosofía de la praxis. ¿Qué entiende Gramsci por este concepto? Para Gramsci, el marxismo es un neohumanismo. Es contrario a determinismos positivistas y fatalismos materialistas. Coloca a la voluntad al factor subjetivo de la relación entre la estructura y la superestructura como un momento necesario y siempre presente de cualquier formación socio-histórica. La filosofía de la praxis, para Gramsci, al considerar a la materia como una producción histórica entre humanos y entre humanos y materia o naturaleza, comprende la posibilidad de transformación de esa misma materia. Y aquí es donde viene la aseveración tan famosa de Gramsci, de que Marx es ante todo un historicista. Porque claro, para Gramsci, lo que pasaba es que él consideraba que el materialismo ponía mucho énfasis en la materia como dado, como algo ya existente. Y que lo que vino a hacer Marx es encontrarle la historia a eso supuestamente dado. Por eso esta aseveración tan famosa, tan conocida y, digamos, tan rebatida en el pensamiento de Gramsci. Tanto que un pensador español como es Adolfo Sánchez Vázquez dirá que la figura de Gramsci es representante del historicismo absoluto. Es así, digamos, que aquí nos damos cuenta como Sánchez Vázquez pues también fue un gran lector de Marx y un gran lector de Marx como un filósofo de la praxis. Sánchez Vázquez nace en 1915 en Cádiz, España pero pasa toda su vida, toda su, bueno, digamos, toda su niñez en Málaga. Desde muy joven se une a las juventudes a la juventud socialista unificada y estudia filosofía en Madrid. Ahí se interesa por la filosofía pero también por la poesía y por la edición. El maestro Sánchez Vázquez me interesaba mucho en el proceso de hechura de los libros. Cuenta además una historia que a él le gustaba mucho que por este oficio de la edición de libros tuvo contacto directo con Machado que él era el que lo enviaban a darle los regalos de libros a Machado. Don Adolfo vive la guerra civil española él vive y él milita y él resiste dentro de la guerra civil española que es del 36 al 39 y al finalizar esta guerra civil española pues se instaura la dictadura de Franco y se exilie en México en el 39. Sánchez Vázquez forma parte de este grupo digamos que no era tan numeroso pero muy nutrido del exilio español. y ya en México comienza una carrera académica debate y conoce a grandes figuras como Faridín Huerta Octavio Paz José Revueltas en 1966 se titula como doctor en filosofía por la UNAM y desde ahí tendrá un desarrollo intelectual pues más que amplio más que conocido y más que respetable digamos es un referente del escenario intelectual mexicano le interesó la estética la ética la filosofía política y el marxismo en particular cuestiona el marxismo de la Unión Soviética y las prácticas mismas de la Unión Soviética de ahí que busca reivindicar la lectura revolucionaria de la obra de Marx y particularmente del joven Marx hace un frente a la lectura de esto que hablábamos de la artura epistemológica entre el joven Marx y el viejo Marx con Leo Elthusser por tildarlo de ortodoxo de teoricista Sánchez Vázquez fue escritor fue traductor y comentarista muy importante por ejemplo solo un comentario no creo yo que no podríamos entender la recepción la inmersión del pensamiento y la obra de Karel Korsik en México sin la figura de Sánchez Vázquez tiene un interés particular por la obra del joven Marx como les decía los filosóficos económicos filosóficos los cuadernos de París la censura de Feuerbach y le interesa claro fundamentar el marxismo como una filosofía de la praxis es decir la consideración del humano como ser autocreador como un ser procesual y como un ser colectivo social aquí entonces se inserta la revisión puntual y rigurosa y a mi parecer muy bien intencionada de la serie sobre Feuerbach de Marx Sánchez Vázquez coincide con otros autores pensadores de que estas once tesis condensan el núcleo de la concepción del mundo que Marx construye colocando el énfasis en la actividad práctica humana busca fundamentar la práctica a partir de la relación única entre hombre y naturaleza entre sujeto y objeto considera que la praxis es lo que nos permite dar cuenta de esta unidad entre el sujeto y el objeto y por supuesto define la filosofía como una filosofía de y para la transformación del mundo Sánchez Vázquez no hace un esfuerzo por agrupar las tesis como si lo hace Mondolfo Bloch Echeverría sino que encuentra en algunas tesis particularmente la uno la dos la tres y la once pues que son características y que además dan cuenta de temas específicos que Marx trabaja ahí encuentra cuatro cuatro temas principales el primero es la praxis como fundamento de conocimiento es la tesis uno segundo tema la praxis como criterio de verdad la tesis dos el tercer tema es la praxis como unidad del cambio del hombre y las circunstancias la tesis tres y el cuarto tema aquel tema que va de la interpretación del mundo a su transformación y por supuesto la tesis once quisiera centrarme ahora en estos últimos dos temas en el tercer bloque tiene don Adolfo como pregunta bueno ¿cuál es el concepto de transformación social de Marx? y que me parece tiene todo que ver con la pregunta que hacía el compañero y el otro compañero en la sesión anterior nos preguntó el compañero bueno ¿podríamos decir que todo el marxismo o todos los marxismos han recuperado a palabras de bloc esta consigna de la tesis once? bueno yo creo que la pregunta tendría que comenzar respondiendo ¿cuál es el concepto de transformación social que se han planteado los varios marxismos? don Adolfo lo que hace es bueno ¿cuál es este concepto en Marx? y lo hace a través de una distinción entre el concepto de transformación y el concepto de educación Marx nos dice Sánchez Vázquez se opone a la noción de transformación reducida a una labor de educación de una parte de la sociedad sobre otra nos dice que para el pensador alemán esta última la educación es la idea que tenían de transformación los ilustrados del siglo XVIII y que el socialismo utópico y Feuerbach repiten según esta concepción para hacer frente a la determinación tajante del medio sobre el ser humano es necesaria una gran empresa de educación basada en la razón el progreso de la humanidad tiene su cimiento en el predominio de la razón el cual es impulgada por filósofos ilustrados esta es por ejemplo la meta de la enciclopedia Marx critica esta concepción que Sánchez Vásquez resume en tres puntos porque uno esta concepción encara una noción pasiva del hombre por lo que el educador debe ser educado dos los hombres no son solo producto del medio sino que el medio es también producto suyo y tres es el hombre quien hace cambiar las circunstancias y quien se cambia a sí mismo se pregunta Sánchez Vásquez bueno ¿qué consecuencias tiene estos tres puntos para la filosofía? Don Adolfo encuentra en la tesis 11 la definición de la filosofía estrechamente ligada a un proceso de transformación social es decir ligada a la acción política para Sánchez Vásquez si el humano conoce el mundo en la medida en que actúa sobre él la filosofía no puede desvincularse de la práctica interpretar por supuesto que tiene consecuencias prácticas si el sujeto tiene como actividad la mera intuición como veíamos para Feuerbach la consecuencia práctica es la justificación del estado de las cosas tal y como se presenta de ahí que para Marx el papel de la teoría es exhortar es invitar al reconocimiento del mundo como resultado de la praxis y por lo tanto actualizar la posibilidad de su subversión dice Sánchez Vásquez cito la tesis 11 no entraña ninguna disminución del papel de la teoría y menos su rechazo o exclusión se rechaza la teoría que aislada de la praxis como mera interpretación está al servicio de aceptar el mundo tal y como es bueno muchas gracias ¿cómo podemos denominar la filosofía si por otro lado entendemos que el pensamiento de Marx no es propiamente ni una filosofía ni una economía ni una sociología ni una economía o al menos como la entendemos hoy ¿no? entonces podemos realmente llamarla una filosofía el pensamiento de Marx claro ese es un problema que está puesto en juego ¿no? y que precisamente con mucha injundia el filósofo español Gustavo Bueno como él quiere reivindicar una nueva filosofía un materialismo filosófico y se encarga él mismo de construirlo y pues ve con inquietud de que en el marxismo no cabe el discurso filosófico o cabe en algunos intérpretes como Sánchez Vásquez como estos escuela de la praxis como en Gramsci o en La Briola y que en Engels más bien hay señalamientos de una posible abolición de la filosofía y que en las tesis sobre Feuerbach no se trata de este punto como la vez pasada indicábamos pero que se cuestiona muy radicalmente a los filósofos en su posición meramente interpretativa entonces ciertamente que hacemos como considerar al tipo de pensamiento de discurso de teoría que desarrolla Marius ¿verdad? Noten ustedes que el esfuerzo que ha hecho Mario en estas tres sesiones ha sido de ponernos frente al texto de las tesis sobre Feuerbach y al momento de observarlas bueno pues como desde que vida desde que contexto histórico y de vida fue que Marx llegó a redactarlas ¿verdad? ¿cómo es visto o visualizado esto por Engels y posteriormente publica estas tesis sobre Feuerbach luego vemos a distintos marxistas que intentan interpretar las tesis sobre Feuerbach hoy vimos a Mondolfo a Labriola a Gramsci a Adolfo Sánchez Vázquez la vez pasada el trato a Hans Lowe a Karl Kors a Bolívar Echeverría así pues tenemos una serie de marxistas tenemos unas tesis sobre Feuerbach tenemos a Marx y tenemos múltiples opiniones tenemos múltiples interpretaciones acerca de la obra de Marx de la obra de Marx evidentemente no se trata de un ejercicio de erudición hay muchos autores y se podrían multiplicar cómo observaron las cosas sino de indicar que tiene cierta dificultad el intentar comprender interpretar con certeza unos textos de Marx especialmente las tesis y que de el marx de autores que han interpretado han tratado de resolver este problema habría algunos que han sido especialmente atinados o que le parecen a Mario que han sido especialmente atinados en esclarecer el sentido del pensamiento de Marx supongámoslo así pero siempre queda de por medio y cómo sabemos que es atinado si no hemos visto directamente no hemos leído directamente ese pensamiento así que se está presuponiendo continuamente un acercamiento una lectura una lectura puntual un estudio de esos textos de Marx en este caso de las tesis sobre Feuerbach y entonces se van contrastando nuestra se va contrastando nuestra lectura con la de esos otros pensadores que han puesto el acento en algunos aspectos que se han ido perdiendo en el curso del desarrollo del movimiento obrero durante el capitalismo entonces se hace alusión a la segunda internacional unos socialistas muchos de ellos marxistas que al momento de enfrentarse con el capitalismo van perdiendo la el norte y su marxismo empieza a degradarse su interpretación del pensamiento de Marx empieza a degradarse y pues ahora es lo que están pensando y diciendo es una nueva forma de ideología burguesa hay un aire nuevo del movimiento obrero internacional con la revolución de octubre de 1917 después de que hubo la catástrofe mayor que ha sufrido el movimiento obrero en el inicios de la primera guerra mundial la mayor catástrofe entendemos que en la segunda guerra mundial hubo una gran masacre de millones de obreros pero además de que va a ocurrir una masacre de millones de obreros no tan grande como la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial ocurre que a nivel de la conciencia del proletariado ocurre una gran catástrofe no solamente hay una mortandad sino aquello que le permitiría a la clase obrera liberarse de las cadenas del capitalismo queda completamente desarticulado en la antesala de la primera guerra mundial algo que no sucedió en la segunda guerra mundial ¿qué pasó? bueno pues se están enfrentando las distintas naciones capitalistas están a punto de de entrar en guerra se declara la guerra y se declara la guerra Alemania declara la guerra y entonces en la en Inglaterra en Francia los distintos congresos y los distintos partidos intentan tomar una postura al respecto y tanto el partido socialista socialdemócrata alemán como el partido socialista en el partido laborista en como el partido socialista en Francia es decir los principales partidos de la segunda internacional participando en sus respectivos congresos en sus respectivos parlamentos nacionales votan los créditos de guerra es decir votan a favor de que ocurra la contienda toman partido por su nación y por su estado pero ese es un estado de la burguesía y entonces y bueno y quien va a ser la guerra pues fundamentalmente los obreros entonces nótese que los partidos socialistas están enviando a la guerra a morir a los obreros ellos votan los créditos para que ocurra el evento podrían haberse opuesto no lo hacen podrían hecho un cortocircuito político revolucionario pero no lo hacen sino que más bien se pliegan al movimiento imperialista guerrerista y ponen como carne de cañón a las distintas clases obreras así pues la crisis del marxismo venía galopando desde 1894 o 96 con las intervenciones de Bernstein en la segunda internacional criticando revocando las ideas revolucionarias de Marx y Engels en el manifiesto del partido comunista insistiendo en que ahora era el tiempo no de la revolución sino el tiempo sino el tiempo de la reforma para hacer que el capitalismo evolucionar y las clases obreras tuvieran una mejor forma de vida pero además de esta crisis ahora tenemos 10 años después 20 años después en 1914 tenemos esta catástrofe de toda la segunda internacional de la política obrera y por supuesto de la comprensión recta del marxismo en el momento en que se olvida el internacionalismo y los propios dirigentes obreros mandan por delante a los obreros olvidando las determinaciones de clase y poniendo en primer lugar las determinaciones nacionales y estatales es decir los intereses de la burguesía bueno entonces esta es la grave situación que viene cargando el marxismo de crisis secular en la comprensión de las ideas de Marx y múltiples interpretaciones para tratar de aclarar que se dijo para donde se iba y entre otras muchas cosas que hacer como concebir a ese pensamiento si como filosofía si como ciencia si como ideología como fin entonces de ahí el esfuerzo que ha hecho Mario de ubicarnos en estos contrastes de marxistas escogidos que han sido particularmente atinados en el rescate de una teoría que ha sido múltiplemente tergiversada especialmente hay dos tergiversaciones la de la segunda internacional y la del estalinismo que se representó en la tercera internacional en estas dos maneras de observar al marxismo aspectos fundamentales de Marx quedan soslayados o tergiversados aspectos que en las tesis sobre Feuerbach notoriamente son rebasados algo así como si los marxistas de la segunda internacional jamás hubieran leído las tesis sobre Feuerbach y el estalinismo y los marxistas de la tercera internacional hubieran hecho algo análogo o al leerlas las hubieran tergiversado completamente por eso es tan importante después de hacer el balance de todo eso que sucedió de la crisis del marxismo una crisis secular volver al pensamiento de Marx en los puntos decisivos por ejemplo las tesis sobre Feuerbach y en recuperar en aludir a marxistas que intentaron al interpretarlas zafarse de las tergiversaciones aludidas que llevaron al movimiento obrero a distintas formas de crisis de catástrofe política de sometimiento al capitalismo esa es la la intención general ¿no? también hay otra intención está en primer lugar frente a todo el marxismo Marx este pensamiento es distinto que el de los intérpretes hay que volver a Marx directamente hay que reconocer aportes de distintos pensadores entre ellos marxistas que permiten volver con un mejor ojo con mayor agudeza a ese pensamiento de Marx no obstante que hay que seguir distinguiendo una cosa es lo que está diciendo este autor Marx otra cosa es lo que está diciendo este otro autor que se llama Engels que son muy cercanos que pueden variar y a veces incluso oponerse sus distintas intervenciones y es muy distinto lo que dice Marx que lo que dice Gramsci lo que dice Marx que lo que dice Lenny no solamente lo que dice Marx de lo que dice Stades lo que dice Bolívar Echeverría Sánchez Vázquez etcétera es muy distinto de lo que puede estar sosteniendo Marx y Marx puede estar equivocado y puede estar en lo correcto algún otro autor de estos que acabamos de decir en fin que en todo momento de lo que se trata es de fundamentar lo que está diciendo este autor u otro y fundamentar lo que uno mismo piensa o interpreta siempre tratar de pensar por cuenta propia ¿verdad? que el pensamiento siga su coherencia y así siguiendo su coherencia es que se vuelve independiente y original si asumo la interpretación de Lukács como buena es porque sigo la coherencia del pensamiento de Lukács y veo que es coherente con lo que plantea Marx y ambos son coherentes con lo que existe en la mantiene una relación de verdad con la realidad si hago este trabajo entonces solo después de esto retomo a este autor retomo una idea de Marx o una idea de cualquier otro y entiendo que es consistente lo que plantea Karel Kossi o Bolívar Echeverría con lo que está planteando Marx o lo contrario veo que no lo es bien y aquí en esta en alguna ocasión decía Lukács y posteriormente retomado en otro momento por Sánchez Roas que es una frase similar el carnaval de las interpretaciones o la feria de interpretaciones en donde está la verdad ¿no? ¿sí? esta situación es perfectamente propicia para el dominio burgués el que haya una especie de torre de Babel en donde se confunde la conciencia proletaria la conciencia de quienes intentan defenderse reformar y revolucionar a la sociedad burguesa en vista de sobrevivir medio mal comer o de realmente pararse sobre sus propios pies y construir una nueva sociedad después de destruir las cadenas que los oprimen sí este es el el problema la ideología burguesa se presenta de muy diversas maneras ya veíamos que Marx descubre una curiosa dualidad muy bien expresada en el capital del monopolio de los medios de producción materiales por parte de la clase burguesa de manera que toda la riqueza queda formada de acuerdo al capital en su contenido en su manera de circular etcétera y se encuentra el proletariado completamente desposeído y obligado a vender su fuerza de trabajo o morir de hambre así que la cadena de dominio es muy fuerte en términos materiales pero evidentemente que la burguesía no puede tener el monopolio del pensamiento no puede dominar los medios de producción del pensamiento porque esos los tiene cada persona en su cabeza los tiene el pueblo en su cabeza la clase obrera en su cabeza y cada persona cada obrero cada pequeño burgués cada burgués etcétera cada ciudadano tiene un pensamiento y con él desarrolla distintas maneras de ver la realidad entonces aquí tiene un problema el capital para dominar a la clase obrera que no puede tener el monopolio de los medios de producción puede darle forma tergiversada a ese pensamiento para que no sea eficaz al intentar combatir al capitalismo pero no puede no puede modificar el contenido el pensar el despliegue procesual del pensamiento el hecho de que el pensamiento humano es coherente y es un pensamiento para la vida y es un pensamiento que puede mantener una relación de verdad con la realidad y una vez estableciendo una relación de verdad con la realidad y siendo coherente puede entonces establecer directrices prácticas de transformación de la misma tanto de transformación de la naturaleza como de transformación de unos hombres y mujeres por otros como de transformación de las relaciones sociales puede establecer un proyecto revolucionario colectivo clasista etcétera como esta es una la posibilidad que tiene un sujeto que despliega su pensamiento coherentemente vitalmente en vista de liberarse pues naturalmente la ideología burguesa intentará cambiarle de forma hacer que pierda coherencia hacer que la relación de verdad que tiene el pensamiento con la realidad se vea cortado de diversos modos y por eso es que observamos en el curso del desarrollo capitalista de la historia del capitalismo y especialmente ya cuando observamos grandes partidos de masas obreros desde fines del tercer tercio del siglo XIX en adelante y vemos como crecientemente lucha la clase obrera en distintos países en distintos lugares etcétera inmediatamente observamos situaciones de tergiversación de la conciencia de la clase obrera inmediatamente aparecen nuevas formas de tergiversar un pensamiento coherente y que mantenía una relación de verdad con la realidad del desarrollo capitalista y que había descubierto que era posible y como llevar a cabo la transformación revolucionada del mismo esto es el curioso mensaje que está contenido en la obra de Marx una obra coherente que mantiene una relación de verdad con la realidad capitalista y que indica cómo está construida y tal y como está construida y como es construida por el proletariado como es producida continuamente por el proletariado también del proletariado depende la posibilidad de transformarla revolucionariamente esto está sintetizado sintetizado es la crítica de la economía política como un como un exploración del campo de batalla básico económico del proletariado contra la burguesía contra su dominación así con estas palabras sintetizamos lo que es el materialismo histórico el abordaje de toda la historia de la humanidad en vista de tratar de entender mejor la historia capitalista y el entendimiento de la propia sociedad burguesa más allá de la mera economía a nivel social político y cultural incluida las formas de conciencia de las distintas clases y así dicho resumidamente tenemos de lo que se ocupa el socialismo científico como una teoría de la revolución en contra del capitalismo una teoría de la posibilidad de destrucción de la sociedad burguesa y de la construcción de una de una sociedad en la que domine el proletariado todavía existiendo en clases sociales incluida la burguesía como sería la llamada dictadura del proletariado y como todavía podría observarse que el proletariado podría si es eficaz en esta tarea de construcción de la dictadura del proletariado podría llegar a abolir las clases y el Estado de suerte que ahora la sociedad como un todo ya no dividida en clases se reconstruya como una sociedad socialista e incluso siga más adelante y pueda evitarse buena parte del trabajo construyendo una sociedad comunista para decirlo muy resumidamente todo esto es lo que tenemos en el pensamiento de Marx un pensamiento coherente acerca de la realidad que está que prueba con los hechos un efecto de demostración científica de cómo está funcionando la realidad y cómo en ese real capitalista es posible el despliegue de revolucionario del proletariado hasta que logre destruir la dicha social este mensaje es sumamente problemático para el dominio burgués pero el dominio burgués no solo es material también es un dominio ideológico entonces en distintos momentos de esta de esta visión de esta comprensión de la realidad y que no es tan resumida como lo acabo de decir sino que tiene que ir parte por parte describiendo cómo funciona el capital bancario o el capital industrial o cómo se construiría una alternativa propietaria a todo ello en distintos momentos de esta de esta construcción de esta comprensión revolucionaria de la realidad y que debe ser científica para ser eficaz en la práctica transformadora en distintos momentos puede intervenir la ideología de la clase domina la forma de dominio a nivel de la conciencia y la puede desestructurar y no es que intervenga simplemente desde fuera sino que todos los agentes sociales dentro del capitalismo incluidos sobrenos incluidos el intelectual más inteligente piensa con las categorías que surgen de esta sociedad ¿cómo fue posible entonces que Marx pudiera criticar esta cadena de dominio ideológico como para construir un discurso coherente y verdadero científico para esclarecer cómo estaba construida la realidad y cómo el proletariado podía hacer la revolución eso es un arte interesante y parte de ello lo tenemos también en la sociedad sobre el follo ya les dije nuestro intento de estudiar la realidad en este mundo de estudiar el marxismo en este mundo o por más agradece el pensamiento de Marx está atacado por diversas maneras de tergiversarlo nosotros mismos al momento de leerlo lo podemos tergiversar siempre está ese problema de por medio y siempre tenemos sin embargo nuestro pensamiento funcionando coherentemente para que no ocurra la tergiversación siempre tenemos la posibilidad de estudiarlo y de ver claramente qué se está diciendo cómo se relaciona esto con el de frente con la persona de acá conmigo mismo cómo se relaciona con la realidad cómo se ha relacionado con la historia previa cómo fue esto tan sencillo que acabo de entender cómo fue tergiversado estoy entendiendo la tesis 11 sobre follo los filósofos no han sido interpretados del mundo pero de lo que se han se transformaron bueno de allí Gustavo Bueno saca que se va a abolir la filosofía y que el pensamiento en general de acuerdo a la práctica comunista quedaría anulado bueno parece ser un pensamiento profundo y audaz pero como que está estirando desgarrando jalando demasiado los hilos hacia donde no tiene sentido y qué tenemos cuando Nicolai Buhari habla acerca de la de la realidad económica del capitalismo y de la revolución pues simplemente que como que se hubiera olvidado el carácter práctico transformador de los sujetos y por eso Gramsci le interesa resaltar el hecho de que no se trata simplemente de condicionamientos existentes positivos de lo ya dado en la realidad sociológica del capitalismo sino que se trata de hacer valer la fuerza de los sujetos para poder transformar esa realidad por eso le interesa exaltar el carácter de filosofía de la praxis que tiene el marxismo porque es el sujeto el que se ha olvidado en los manuales soviéticos porque es el sujeto el que se ha olvidado en el primer manual que le dio pie a los subsiguientes manuales soviéticos de corte escaliñar el manual de Nicolai Buhari ¿si? así que cosas que son fáciles de entender en la tesis sobre Foyer en este momento miras en retrospectiva y ves como en la historia del capitalismo el movimiento obrero y muchos de sus dirigentes o muchos de sus intelectuales tergiversaron la idea pues no puede ser porque eran personas que no eran inteligentes no puede ser porque eran personas que no tenían una buena voluntad en algún momento después de corromperse algunos de ellos posiblemente dejaron tener buena voluntad pero no todo el tiempo fueron así sino que teniendo buena voluntad e incluso sin corromperse llega un momento en que tergiversan la realidad tergiversan lo que están entendiendo de más lo que lo que entienden por política lo que entienden por politariado y al momento de intentar transformar la realidad la transforman hacia otro lugar que hacia la revolución comunista esto es lo que ha sucedido esto es lo que realmente ha sucedido en la historia en la historia del capitalismo a la historia del movimiento obrero bueno con esto simplemente quiero contextualizar el esfuerzo que está haciendo Mario y que hemos hecho en días pasados hoy para tratar de ubicarnos con seriedad en referencia a la obra de Marx y como tratar de entenderla coherentemente y de defender nuestra propia coherencia respecto de las múltiples maneras en que puede ser recortado el que he versado por la ideología de la purguesa y las distintas figuras que integra nuestra manera espontánea de desarrollar pensamientos pero continuamente podemos otra vez oye pero acabo de decir algo que es incoherente acabo de pensar las cosas de un modo sesgado o sea me puedo percatar de esa incoherencia y otra vez poner coherencia en mi pensamiento puedo una y otra vez rescatar mi conciencia personal mi conciencia ligada a los demás mi conciencia de clase mi conciencia de clase revolucionaria y puedo alimentarla y desarrollarla alimentarla con los planteamientos de más desarrollarla en concordancia para una nueva época etcétera etcétera ¿si? más o menos este sería el gran problema que tenemos enfrente y que implica un trabajo de estudio un trabajo de práctica de intento de asumir la realidad intentar transformarla visualizarla de nueva cuenta otra vez ver qué se planteó qué importantes mensajes teníamos del pasado y que se han perdido qué nuevas teorías nuevos pensamientos tengo que construir pero que sean consistentes y coherentes consigo mismos para que tengan eficacia entonces después de este contexto que me parece necesario ubicarnos históricamente y tener cuán serio y cuán importante es para nuestras vidas el tratar de volver a una teoría que se dice que es pieza de museo forma parte de los clásicos desde el siglo antepasado etcétera etcétera no esto no es así es eurocéntrica es eurocéntrica etcétera esto no es así en realidad tiene una gran vigencia entonces también vale la pena rescatar una prueba de este evento de su vigencia la idea de Marx de el desarrollo capitalista se redondea con el mercado mundial y con las crisis económicas y las crisis económicas para Marx son crisis de sobre acumulación de capital esta es una teoría y cuando observamos que la realidad tercamente frente a todos los intentos de las distintas clases burguesas de que esto no suceda sin embargo sucede con la crisis de 1971 83 la primera crisis mundial del capitalismo o con la crisis de 2007 a la fecha la segunda gran crisis mundial del capitalismo como crisis de sobre acumulación de capital tenemos que Marx atinó atinó en referencia a la crisis a la mecánica de las crisis si pero es que la mecánica de las crisis no está desligada del resto de mecánicas del proceso de producción y de acumulación de capital un tino al respecto significa un tino respecto de la actividad del valor que no pues no existe entonces como llegamos a la crisis ese significa un tino respecto de la actividad de la explotación de plusvalor no solamente de plusvalor sino también de plusvalor la del valor sino también de plusvalor y un tino respecto de la actividad de la mercancía y respecto de la actividad de la reproducción simple y ampliada de capital y así seguido significa significa que el conjunto de la crítica de la economía política queda validada por la propia realidad es una teoría que uno la lee y tiene coherencia bueno además de tener coherencia o precisamente por tenerla es que mantiene una relación no sólo de coherencia concepto sino que mantiene una relación de verdad entre sí como teoría y la realidad capitalista en curso no la realidad solamente de la Inglaterra del siglo XIX que hay intérpretes de capital que dicen que es una obra del siglo XIX y para el capitalismo del siglo XIX no es así está hecha de tal manera como para que no sea de esa manera no consiste en ello sino que pueda tener vigencia 150 años después al momento en que va a ocurrir la crisis del capitalismo y sea justamente según las reglas las maneras las leyes que fueron ya formuladas miren esto tomado seriamente o consecuentemente tiene grandes implicaciones no digamos en contra de la burguesía su sistema llega a crisis y catástrofes y la alternativa no la puede dar el capital sino solamente un nuevo sujeto humano un nuevo sujeto clasista etcétera etcétera como sería el proletariado vuelto mundial ¿no? una proletarización de la humanidad no sólo así sino justamente para que esto suceda nótese cómo se refina cómo se purifica también todo lo que le ha sucedido en la historia al movimiento obrero vean vean por ejemplo si ocurre que Marx tiene razón en referencia a las crisis de sobre acumulación de capital y es vigente entonces su pensamiento es está puesto en primer lugar no digamos por sobre el de Stalin o el de Gramsci o el de Labriola o el de Bernstein también sobre el de Lenin y también sobre el de Buharin y sobre el de Trotsky y sobre el de Rosa Luxemburgo autores que fueron posteriores a Marx y que son muy importantes en el curso del movimiento obrero internacional pero que al momento de tratar de captar el campo de batalla el objeto y el enemigo del capitalismo han equivocado la mirada bueno aquí antes de seguir y ojalá no se me pierda el hilo hay una observación muy interesante de Karl Kors en 1931 en su texto crisis del marxismo les recomiendo mucho que lo que lo que lo que lo leen dice haciendo una distinción entre Marx y Engels como constructores de una conciencia proletaria revolucionaria y los siguientes revolucionarios marxistas que intentaron retomar la estafeta de Marx y de Engels ya a fines del siglo 19 ya entrándonos al siglo 20 dice Kors que en Marx y en Engels la preocupación teórica es sobre todo por dar cuenta del objeto por dar cuenta del capitalismo y como está construido el capitalismo entonces lo más importante que hace más realmente es el capital la crítica de la economía política cómo está hecho el objeto y hay muchas otras cuestiones que resultan periféricas que hablan acerca del movimiento revolucionario que hablan acerca de la nueva sociedad que hablan acerca de cómo el proletariado debe comportarse en tal o cual coyuntura sí pero lo fundamental es tratar de dar cuenta del objeto mientras que los revolucionarios del siglo XX digamos intentaron dar por sentada esta tarea y ahora lo que intentan de dar cuenta es del sujeto empiezan a pensar a hacer teorías sobre el sujeto las teorías del partido del N la teoría de la hegemonía de Gramsci cosas son teorías sobre el sujeto revolucionario no reforma no revolución sino reforma aquí comienza una un 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 pero ya no. Ahora el sujeto revolucionario debe ser sujeto reformista. Así será eficaz. Bueno, entonces contestan Rosa Luxemburgo y contesta Lenin y contestan los consejistas alemanes y holandeses y el consejismo italiano. No, no. Ahora es el momento de la revolución, no de la reforma. Toda la teoría de Lenin sería la de la coherencia de su pensamiento, dice Lukács, en Lenin y la coherencia de su pensamiento, un libro que les recomiendo mucho, está publicado en el material Grijalvo, Grijalvo 70, Lenin y la coherencia de su pensamiento, dirá Lukács, bueno, aquí el tema fundamental es el de la actualidad de la revolución, cualquiera de los planteamientos de Lenin sobre el imperialismo, sobre los sindicatos, sobre el partido, sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia, etc., cualquiera de sus temas, siempre están aludiendo a un punto central que les da coherencia, el de la actualidad de la revolución, y entonces, bueno, pues tenemos que, el tema es el sujeto. ¿Cómo va a intervenir el sujeto en el momento de la actualidad de la revolución, si es que la actualidad de la revolución es algo real? En todo caso, para Lenin es algo real. Lenin piensa así la realidad. Estamos en el imperialismo y el imperialismo es la fase última del capitalismo. Entonces, aquí tenemos esta gran diferencia en el talante de quienes están observando las posibilidades de la revolución, de transformar la realidad de la sociedad burgués. Marx y Engels, sobre todo, se encargan de hacer una teorización del objeto, del campo de batalla, del enemigo, mientras que los posteriores marxistas dan esto por sentado y intentan versar sobre el sujeto. ¿Cómo construimos el arma de lucha? El proletariado, el partido, ¿cómo es un partido de masas? ¿Es un partido que sea clandestino? O sea, ¿cómo hacemos el instrumento de lucha? El arma, ¿cómo la forjamos? Y desde allí, hacen algunas alusiones a cómo está, a cómo se ha renovado, se ha modificado, según ellos, el objeto, la realidad. Así que, cuando Lenin dice que estamos en el imperialismo, fase superior del capitalismo, y esto implica que ya no estamos en el capitalismo, según él, de libre competencia, y aquí entonces utiliza unas categorías, no marxistas, no del pensamiento de Marx, no de la crítica de la economía política, sino que son categorías neoclásicas, de la teoría burguesa neoclásica, que sirven para entendernos, pero luego, si quieres analizar la verdad con ellas, puedes perder. Para Marx hay una dialéctica entre monopolio y competencia, y en eso consiste la distribución, el proceso de distribución capitalista. Nada de libre competencia, sino una dialéctica continua entre monopolio y competencia, mientras que las categorías de los neoclásicos son categorías de tipo metafísico, que dice libre competencia, y ese es libre competencia, no la dialéctica libre competencia, libre competencia monotonio. Y entonces, a partir de ahí, pues Lenin dice, hay una nueva época, la época de los monopolios, pero ya lo sabía antes. Y esa época de los monopolios significa que ahora domina una nueva relación de producción, no la que conoció Marx. Para Marx domina el capital industrial, pero en esta nueva época, pues hay que creer que existe la nueva época, pero él cree que existe. Esta nueva época es la época del dominio del capital financiero, que dirá, bueno, es la fusión entre banca e industria, etc. ¿Se dan cuenta? De pronto, intentando hacer una autorización del sujeto, de cómo puede ser eficaz el sujeto en un momento de crisis revolucionaria, como la que efectivamente se dio en la ocasión de la Primera Guerra Mundial. Desde el 14 hasta el 18, y Lenin está escribiendo el imperialismo fue al superior del capitalismo en el 16. Así en la terminada, entonces, ¿cómo intervenimos en este momento? La salida es, en lugar de botar los créditos de guerra, que en eso consistió la catástrofe de la Segunda Internacional y la catástrofe del movimiento obrero, se trata de, ante la guerra imperialista, la guerra revolucionaria contra el capitalismo. Esta es la salida de Rosa Luxemburgo, esta es la salida de Lenin, esta es la salida de los consejistas ingleses, holandeses y alemanes. Tratar de recuperar un planteamiento de paz, de transformación del mundo, y no de doblegarse ante las directrices de las necesidades del Estado burgués. En todo caso es un momento en que la tesis 11 aparece leída y exaltada puntualmente, para salvar al movimiento obrero de su debaque. Bien, sin embargo, en medio de este gran intento de transformación de la realidad de defensa de las vidas de los obreros, a través de la revolución, no doblar las manos, sino a través de la revolución, es que tenemos que combatir la guerra revolucionaria, porque si no, entonces, la cantidad de muertos va a ser mayor. Porque esto lo impone, la guerra la está imponiendo el capital. ¿Cómo la frenamos? Sino a través de enfrentarnos directamente al núcleo desde donde se está dirigiendo la guerra, a sus distintos estados. Si a través de la guerra revolucionaria, en contra de estos estados militaristas, logramos frenarlos, salvamos a mayor cantidad de vidas pobreros y sepultamos a la sociedad burguesa. De ahí entonces la noción de la actualidad de la revolución, la actualidad de la revolución, pero conectada con un análisis de la realidad que dice que ya cambió la relación de producción dominante. Que en lugar de que domine el capital industrial, domine el capital financiero. Esto resulta altamente problemático. En los momentos de la guerra parece que es cierto, en los siguientes cinco años, diez años, también, pero conforme el capitalismo se recupera de la guerra, no parece ser que el imperialismo sea la fase superior del capitalismo. Y todavía van a venir treinta, veinte, cincuenta, setenta años después, y no se hunde el capitalismo, sino al contrario. Estados Unidos toma la hegemonía mundial y tiene un nuevo momento de aire, el desarrollo capitalista. El imperialismo no parecerá ser la última fase del capitalismo, por lo menos previsible en unos treinta o cincuenta años, tomando la cuenta del tiempo desde el mil novecientos dieciséis en adelante. Pero sobre todo en el momento en que revienta la crisis económica mundial de mil novecientos setenta y tres, setenta y uno, ochenta y tres, ochenta y dos, y luego revienta la segunda gran crisis mundial a partir del dos mil siete, lo que tenemos es que no domina el capital financiero. Y por todos lados se dice lo que domina es el capital financiero. Pero no puede dominar el capital financiero porque lo que está ocurriendo es una crisis de sobreacumulación de capital. Y esas crisis previstas por Marx son crisis del dominio del capital industrial, no del capital comercial, no del capital bancario, ni del capital financiero como función de ambos. Hay demasiada producción. Exactamente. Entonces hay una crisis de sobreacumulación de capital. ¿Es vigente el pensamiento de Marx? Sí, pero véase, es vigente en contra del pensamiento burgués, pero también en contra de todas las interpretaciones marxistas que ha habido del pensamiento de Marx. En ningún momento podemos poner a ninguno de los intérpretes por encima. ¿Qué es lo que hacía Stalin? Dijo, el leninismo es el marxismo, es la teoría revolucionaria para la época del imperialismo. Así que Marx y Engels aportaron algo, claro, pero lo específico lo está diciendo Lenin. No, es al revés. Es al revés. En primer lugar, Marx. Y en segundo lugar, todos sus seguidores en lo bueno que aporten, o lo bueno que aportemos. Y Marx, si no se equivoca. Porque está insistiendo en que pensemos por cuenta propia, en que contrastemos la coherencia de su pensamiento y la relación de verdad que tiene, sí o no. Ah, bueno, pues tiene la relación de verdad. Entonces está bien. Entonces no le enmiendes la plana. Entonces no le revocas. Entonces no creas tú que está ocurriendo una nueva era. Cuando lo que tenemos es la era del dominio del capital industrial perfeccionada. Porque si tú inventas una nueva época, pues ya situas el campo de batalla de otro modo. O sea, cuando Marx hace la crítica de la economía política, el capital es el mundo que hay que transformar. Y el campo de batalla en donde ocurre el evento transformador. Tú planteas que está puesto de otra manera el capitalismo, que domina otra relación de producción. Entonces cambias el campo de batalla. ¿Qué hacemos con el problema de si lo más importante es la explotación de plusvalor a la clase obrera o no? Esto es decisivo en el capital de Marx. Pero en el imperialismo, fuerza superior al capitalismo, esto no está tan claro. Es importante la explotación de plusvalor. Pero lo que hacen los bancos en contra de los capitales industriales, lo que hace el capital financiero, embolsándose cupones de bolsa, embolsándose intereses, sin importar el plusvalor que realmente se esté explotando, las grandes riquezas que se generan a nivel de la banca por sobre las espaldas de los capitalistas industriales, bueno, pues lleva a tratar de que hay que liberar a la pequeña burguesía y hay que liberarlos a la burguesía industrial en contra de los bancos. Claro, así se lograría una alianza de clases con el proletariado del campesinado y una burguesía nacionalista si se trata de tratarse bien encima el yugo imperialista. Sí, pero, a ver, no el problema de la táctica en un momento dado, en una situación, en una situación de dominio de la burguesía determinada, sino cómo está funcionando el capitalismo realmente. está dominando el capital industrial y el capital financiero. Y la lucha de largo aliento, ¿por dónde viene? ¿Por la táctica perder la estrategia? ¿Por una reforma perder el aliento de la revolución? En fin, se tienen una serie de problemas al momento de tratar de incidir en la coyuntura. En todo caso, tenemos que, si la vigencia del pensamiento de Marx queda probada por la propia realidad capitalista mundial contemporánea, entonces debemos de tener una actitud completamente distinta respecto del pensamiento de Marx en relación no solamente al resto de pensadores burgueses, sino en relación al resto de pensadores marxistas. No poner en primer lugar a Lenin y Marx aportó lo propio del capitalismo y el tipo de libre competencia está atinando de cómo ocurren las crisis en el capitalismo actual. Y esa actividad de las crisis no es la que está en el imperialismo fue a su peor del capitalismo, ni en los manuales del capitalismo monopolista de Estado. Esto se perdió, se perdió el tema del dominio del capital industrial. Se lo mediatiza, se lo pone en segundo lugar, etc. Pero eso es lo que sale adelante una y otra vez en el curso de los últimos 50, 60 años. Y eso significa una remisión a verdades de hace más de un siglo. Pues sí es inquietante, ¿no? Que los nuevos pensamientos y los nuevos pensadores y nosotros como nobles pensadores fácilmente desatinemos mientras que un pensamiento viejo que uno podría decir bueno, pues ya guárdalo, bueno, léelo y que te inspire, pero no que es el pensamiento vivo. Es una paradoja. Bueno, esa paradoja es simplemente una dimensión estructural, funcional con cómo está ocurriendo la dinámica de la lucha de clases dentro del capitalismo y dentro de esta dinámica, cómo funciona la dinámica de la ideología y de las ideologías para tratar de desestructurar cualquier pensamiento coherente y cualquier relación de verdad que tengo con la realidad para poder así transformarla. la tesis 11 es muy importante sí, pero justamente en ese punto de transformarla es que hay que ser consciente de y la el sistema se las se las arregla para robarte la conciencia acerca del mismo. Por eso tiene sentido a ver cómo está dicho qué coherencia tiene aquí se está diciendo que se va a abolir la filosofía que la práctica comunista es antipensamiento o sea por lo menos antipensamiento profundo que eso está entendiendo Gustavo Bueno por filosofía no, de ninguna manera al contrario está afirmando el pensamiento con mayor profundidad pero entonces ¿cómo reentender la tal tesis? ¿sí? Bueno este creo que me dije demasiado asco ahí pero este miren esta tesis 11 que ya tuvimos oportunidad de pasada en la sesión anterior de de explicar cómo está construida cómo habría que interpretarla puntualmente pues es una tesis que es compleja en su traducción es corta continuamente está utilizando la versión de la traducción de de Editorial Progreso como la tradujeron los soviéticos con sus traductores al castellano entonces dice los filósofos sólo han interpretado el mundo de distintas maneras pero de lo que se trata es de transformarlo mientras que Bolívar Echeverría en la publicación de las tesis sobre Foy igual que hace las pone de un lado en una columna la versión en castellano y en la otra la versión en alemán y al llegar la tesis 11 pues dice no pero es que ese pero no está la manera en que dice en alemán es más directa los filósofos sólo han interpretado el mundo de distintas maneras de lo que se trata es de transformarlo y bueno si fuéramos más puntillosos o sea esta es la manera en que trató de resolver el problema de la traducción Bolívar Echeverría pero aquí hay o sea el problema que está tratando de resolver es que Marx utiliza una forma coloquial de hablar este de lo que se trata es dice pero eso ¿cómo se traduce en español? es una forma coloquial de hablar entonces se traduce como de lo que se trata es en ninguna la palabra tratar aquí no está literalmente no está en se trata de pero pues aquí diría algo así como para decirlo literalmente diría conviene es decir de venir con comen es venir y Marx dice un comte entonces un viene un conviene lo que conviene es transformarlo lo conveniente es transformarlo lo conducente también un comen un caminar lo conducente es transformarlo o o sería correcto sería lo correcto exacto bien así que es de difícil traducción este detalle coloquial ¿no? y lo que más importa es resolvámoslo no le quitémos no le pongamos el pero porque aunque enfatiza la idea de Marx puede prestarse a otra mala interpretación que es la negativa al pensamiento a la interpretación y la solución unilateral por el practicismo transformante que es como muchas veces se lo ha interpretado y como lo llegó a interpretar también Gustavo Bueno y se queja pero se queja de su propia interpretación no de lo que dice el texto digamos los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras pero este pero metido para enfatizar la segunda idea y que cabe en una versión a la castellana si se traduce no se traduce siempre literalmente sino se traduce según el espíritu de la lengua a la que traduces entonces dirías pero de lo que se trata pero al meter el teo entonces parece que haces a un lado la interpretación y nada más te recorres al mero accionar material ¿si? entonces por eso Bolívar Echeverría dice no este no es literal en primer lugar es una licencia pero es una licencia que ha tenido efectos deleterios en el curso de las interpretaciones hacia el irracionalismo hacia el mimismo hacia el practicismo y se ha barrido con el aspecto filosófico o en general con el aspecto teórico del marxismo que es tan importante para el enfrentamiento con la ideológica burguesa entonces por eso traduce los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas maneras de lo que se trata es de transformarlo no, no, no que no interpretemos pero póngase en primer lugar la transformación bueno entonces ya decíamos que para que esto tenga realmente sentido es porque es la tesis conclusiva respecto de las demás no nada más está hablando de la práctica revolucionaria sino de todas las prácticas de todo el transformar humano que en las anteriores tesis se ha ido desglosando él analizando la realidad social en sus distintas instancias pues se han hablado de distintas prácticas humanas no solamente de la práctica crítico-revolucionaria sino de todas ellas es decir los filósofos solo han interpretado el mundo la tesis tiene dos partes y hay que mantener equilibrio entre ambas una se corresponde con la otra los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras la segunda parte de lo que se trata es de transformarlo tiene que tener el mismo tamaño la misma medida que lo que ocupa que lo que a lo que se refiere la primera han interpretado el mundo natural y han interpretado el mundo histórico incluso han interpretado el mundo del pensamiento de distintas maneras bueno de lo que se trata es de transformarlo de transformar la naturaleza todas las prácticas sociales excepto la revolución apuntan a transformar la naturaleza porque la revolución apunta a transformar la naturaleza humana y en especial las relaciones sociales humanas habría una distinción cualitativa y bien eso otro que han interpretado los filósofos justamente ha sido el mundo humano y ese también se trataría de transformarlo ¿verdad? entonces ahora tenemos la tesis sobre Feuerbach no leída politicistamente que comúnmente se la lee politicistamente no con todo el peso de la praxis de la praxis total todas las prácticas humanas y no solamente la práctica revolucionaria claro que la práctica revolucionaria quedaría exaltada respecto a las demás como ya lo es como ya queda desde la tesis 1 pero sin que en la última tesis soltayemos el resto de prácticas porque si no también tiene razón Gustavo bueno decir es que Marx no tiene razón porque reduce todas las prácticas humanas a la sola práctica revolucionaria no, eso no es cierto no es cierto en el conjunto de las tesis y tampoco es cierto en referencia a las tesis homosal hay un equilibrio de un conjunto si vemos el discurso de Gramsci su intervención en la palestra política tan descoyante sin embargo observamos que su interpretación tiene las características a las que aludía en términos generales Kors se ocupa menos de observar el objeto y más de teorizar sobre la intervención del sujeto del sujeto revolucionario transformador y entonces su interpretación de las tesis sobre Feuerbach o de lo que es filosofía de la praxis vamos a decir es una interpretación también politicista que se fija fundamentalmente en la dimensión política no ha olvidado las otras pero quedan desleídas su tematización no importa se da por sentado que el capital de Mars dijo algo como eso pero tan es politicista su interpretación que al momento de captar la emergencia de la revolución rusa en 1917 pues le parece que es una revolución proletaria socialista que se lleva a cabo no solamente en contra de los Ares y del capitalismo existente en Rusia sino es una revolución contra el capital de Marx porque supuestamente para el capital de Marx sería imposible una revolución en Rusia o sea aquí hay cosas hay detalles importantes a considerar Mars no está planteando eso pero Gramsci cree que plantea eso Marx no está planteando eso eso lo plantean los intérpretes del capital de la segunda internacional pero Gramsci les cree en su interpretación del capital no solamente de la realidad rusa y asume que Marx dice algo como lo que Bernstein o Hilferling están diciendo acerca de lo que diría el capital de Marx o lo que lo dirían los marxistas rusos que están siguiendo la interpretación de Hilferling o Bertrand respecto del capital este es uno de los problemas entonces de ahí entonces la gran diferencia que tiene la intervención de Rolfo Sánchez Vázquez al recuperar una interpretación de filosofía de la praxis no solamente como filosofía en términos de política transformadora sino de una filosofía de la praxis que da cuenta de todas las prácticas no solamente de la acción del sujeto sino también de la estructura del objeto la sociedad burguesa la historia etcétera en la que para entender al objeto hay que entender que interviene el sujeto humano transformando la materia transformando la naturaleza transformando a unos sujetos y a otros intentando transformar las relaciones sociales ya termino diciendo que si resulta problemático no obstante lo atinado de la interpretación de Sánchez Vázquez del pensamiento de Marx como filosofía de la praxis zafándose de la interpretación politicista que habría en por ejemplo en la idea de Gramsci de filosofía de la praxis lo atinado que es que Sánchez Vázquez ponga equilibrio en la serie de prácticas que hay que incluir para entender que es esta praxis en general que se desglosa en prácticas importantes de transformaciones de sectores decisivos de la realidad sin embargo el estatuto problemático de la palabra filosofía en el planteamiento de Marx y de Engels tal y como acierta en señalarlo Gustavo Bueno pero luego pasando a señalar que no solamente la forma filosófica enajenada sino el contenido profundo del filosofar sería contra lo que estaría esgrimido las tesis sobre Feuerbach o la idea de Engels de abolición de la filosofía habría la abolición de las clases sociales habría la abolición del Estado habría la autoabolición del proletariado como clase Marx y Engels están planteando como parte del desarrollo histórico dialéctico de la humanidad una serie de aboliciones en fin la abolición de la religión la abolición de las ideologías y también la abolición de la filosofía que hay que entender por eso además de darnos la noticia de que todo está cambiando y que cosas que creíamos que iban a existir siempre se transforman eso se abuela la filosofía pero en que se transforma el contenido decisivo que está involucrado en ella eso cuando está hablando Gustavo Bueno el contenido y la forma filosófica se ven trastocados y entonces es una interpretación brutal mientras que Marx y Engels están sugiriendo que se abole la forma enajenada del pensar profundo y totalizador esa forma es la que se llama filosofía desde los griegos esclavistas que están pensando y que se alejan completamente que están en el en el ocio y entonces están pensando la realidad también sin transformarla este este rasgo de origen del filosofar profundo que son las gentes que tienen tiempo para pensar este rasgo de origen contemplativo del filosofar profundo es al que están aludiendo y que en el curso del desarrollo de la edad media y luego de la edad moderna ha dado en construirse una filosofía moderna y una filosofía metafísica y una filosofía especulativa como la de Hegel que pone en primer lugar a la idea y a la realidad material como derivada es decir una filosofía que tiene forma enajenada esto es a lo que se alude esta filosofía tiene forma enajenada pero en realidad explícita y completa pero todo el filosofar desde los griegos si bien va atinando va a presentar una forma enajenada al tratar de captar la realidad finalmente esta enajenación consiste en que para dar cuenta de las grandes concatenaciones de la realidad como está constituida toda la naturaleza o como está constituida toda la química orgánica por así decirlo y como está constituida toda la química inorgánica los distintos reinos de la naturaleza cada uno de por sí implicarían grandes concatenaciones y luego como se concatena uno con otro o la gran concatenación entre todo el mundo natural y el mundo humano que forma parte de ese mundo natural pero que es una especificación del mismo estos estas grandes concatenaciones que son el objeto la tarea del pensar profundo y de estas ha sido la ocupación de esto ha sido la filosofía para intentar dar cuenta de ellas se basa en las ciencias de su época en la geometría en las matemáticas en la química en la biología etc. en la física como se va desarrollando en la astronomía se va apoyando en ellas en las pequeñas concatenaciones que cada ciencia en particular descubre pero para dar cuenta de las grandes concatenaciones dice Engels pues se han visto obligados a inventar la concatenación era muy necesario dar cuenta del terreno en el que estaba ocurriendo el pensar humano y el y el transformar el mundo por parte de los seres humanos el practicar el mundo en qué terreno nos estamos moviendo y la filosofía estaba justamente dando cuenta del gran territorio en el que nos movemos pero al tratar de dar cuenta de esas concatenaciones pues las inventan porque no las han descubierto al deducirlas a veces atinan y a veces desatinan y entonces queda enajenada la totalidad respecto del conjunto de particularidades mundanas que las ciencias vienen descubriendo esta concatenación fallida enajenada meramente imaginaria y a propósito de no ser la real concatenación o vínculos de la realidad los que se señalan sino inventarlos es fácil que ahí la ideología de dominio intervenga porque interviene en los apetitos en los gustos del filósofo en las inclinaciones en el yo creo que esto está por aquí claro pero eso es también lo que de alguna manera deseas y en ese deseo individual del filósofo se cuelan los intereses propios de lo que él quiere y en los intereses propios los intereses sociales y de clase por eso es que finalmente la filosofía queda traspuesta como un pensamiento enajenado de esta o que expresa a esta o aquella clase incluso a veces en contra de la expresión del filósofo individual de lo que él pensaba que estaba expresando bien así las cosas tenemos que el contenido actuante del filósofo del pensar es el pensar profundo de las grandes concatenaciones en vez se esfuerza mucho en construir una nueva terminología para distinguir filosofía como forma enajenada del pensar profundo respecto del pensar profundo en cuanto tal no alienado a esta le llama teoría a esta le llama el gran el pensamiento sobre las grandes concatenaciones léase la última página de su Ludwig Feuerbach el fin de la filosofía clásica alemana que es a lo que está en donde está presente este planteamiento y al que se refieren la mayor parte de intérpretes cuando hablan de la abolición de la filosofía sí o no más o menos atinando al hablar de ello o desatinando como vimos que lo hacía Gustavo Bueno por querer quejarse de grandes atropellos que le habían ocurrido a la filosofía durante el siglo XX con el estalinismo por ejemplo pero al tratar de defender a la filosofía de estos embates pues se le olvida que presenta una forma enajenada y que habría que superarla o se le olvida que práctica comunista no es lo mismo que la práctica del partido comunista español etcétera sino que tiene un sentido histórico universal mucho más potente que va más allá de las formas enajenadas de practicar de la clase y que intenta continuamente desenajenarse para emanciparse bien entonces ya les digo que lo que está puesto en juego a propósito de la tesis 11 es también y de las tesis en su conjunto es este planteamiento de Engels de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana en donde se anuncia esta transformación de la esta abolición futura de la filosofía y bueno como este tema de por sí es amplio solamente se los anuncio y les digo que lo vean ahí y que hay un que noten ustedes el esfuerzo de construir una nueva terminología por parte de Engels en esta última página se mete teoría concepción materialista de la historia concepción marxista de la historia en lugar de utilizar la palabra filosofía dice concepción en lugar de utilizar la palabra filosofía dice la teoría o dice el gran espíritu del pensamiento alemán lo abandonó la burguesía alemana pero lo recoge el puretariado y este impulso por pensar profundo que se había encapsulado en la filosofía alemana bueno pues el proletariado es el verdadero heredero de esa filosofía clásica alemana pero porque es el heredero sobre todo del pensar profundo y eso es lo que sigue vigente en el materialismo histórico etcétera etcétera ya no sigo porque es todo una problemática pero en realidad ustedes ese pasaje y sobre todo lo interesante es observar el esfuerzo de distinción crítica terminológica entre un pensar enajenado que se llama filosofía y un pensar no enajenado y no solo científico porque así lo interpreta Gustavo bueno como si Engels estuviera positivizando y cientificando algo así olvidándose de la filosofía en tanto pensar profundo Engels dice que la filosofía no porque es un pensar profundo alienado pero si claro al pensar profundo pero ahora como le vamos a llamar a eso que tesitura tendrá y para eso entonces se requiere una nueva terminología en lugar de la anterior y es en esta última página en donde Engels empieza a construir esa terminología así como es necesaria la construcción del concepto de plusvalor para hablar del excedente específico que ocurre en el capitalismo y que les ha explotado a la clase o que se requiere de un concepto fino de fuerza de trabajo y no simplemente se explota al trabajo o al trabajador sino un concepto fino que nos permita distinguir el plusvalor respecto del trabajo necesario para reproducir al obrero se requiere una nueva terminología para la distinción crítica de estos distintos aspectos también se requiere una nueva terminología para distinguir aspectos decisivos del pensamiento cuando es alienado cuando no es alienado cuando sirve para la emancipación de la humanidad y de la clase obrera que cuando sirve para dominar a la humanidad ahí concluyo y ¿por qué no platicamos? una pregunta ese pensar profundo que se menciona podríamos decir que es a lo que hoy se refiere como pensamiento complejo es decir que intensicamente sabemos que el pensamiento de Marx es complejo eso es muy difícil de entender el pensamiento de las complejidades ¿verdad? o es una ideología no lo que pasa es que a ver el pensar profundo al que alude al que estoy aludiendo tratando de grosar a Engels es el de las grandes concatenaciones las grandes relaciones ¿no? la relación que unifica a toda la materia orgánica el conjunto el conjunto de relaciones que unifican a toda la materia inorgánica el conjunto de grandes concatenaciones y relaciones que unifican a la materia orgánica con la inorgánica a la gran concatenación el vínculo entre los seres humanos y la materia orgánica inorgánica restante estas son las grandes concatenaciones o a la gran relación entre el pensar humano y el practicar transformador material de los seres humanos ¿no? estas son ocupaciones que han sido ocupaciones de la filosofía un pensamiento que se enajenó porque inventa las concatenaciones y dice Engels se ha descubierto recientemente en qué época en el tercer tercio en la segunda mitad del siglo XX del siglo XIX especialmente en el tercer tercio del siglo XIX la ciencia ha mutado de que se ocupaba solamente de pequeñas relaciones la relación entre el calor y un gas la relación entre una sustancia química y otra y su reacción y la fórmula de esa reacción la ciencia se estaba ocupando de pequeñas relaciones de resolverlas al resolver la relación dice ah esto ocurre así entonces yo puedo intervenir en la relación de este modo y esto convertir para ser una técnica que pueda transformar de manera útil a la naturaleza así está funcionando la ciencia pensando en estas pequeñas relaciones para producir efectos útiles mediante la construcción de la técnica adecuada que interviene en la relación de la naturaleza así pues en el tercer tercio del siglo XIX empezaron a surgir un nuevo impulso científico porque se han venido acumulando pensamientos científicos sobre pequeñas relaciones ahora de pronto la ciencia empieza a poder pensar grandes relaciones pero ojo esas grandes relaciones eran objeto de la filosofía pero eran objeto de la filosofía no porque se la pusieran en el microscopio o se las cuantificaran sino porque se especulaba se pensaba acerca de ellas se deducía esto respecto de esto y terminaba en algunas ocasiones por inventarse la gran concatenación podía atinarse al respecto pero como no se estaba observando puntualmente no se la había descubierto como hecho la concatenación estaba el hecho pero la concatenación estaba oculta entonces se la imaginaba dice Engels pero durante este nueva andanada científica las propias grandes relaciones se han presentado como hechos para la ciencia y entonces ahora tenemos una nueva ciencia dialéctica de unas ciencias meramente analíticas las ciencias se han desarrollado por ejemplo en la teoría de la evolución de Darwin teoría de la evolución significa que se establecen las leyes de toda la materia viva las leyes de relación no solamente de los vegetales sino de los animales no solamente de estos animales o de aquellos sino de todos los animales y de todos los vegetales toda la materia viva va evolucionando y cuáles son las leyes de su evolución pues son estas ha descubierto Darwin una gran concatenación que antes solamente se solamente se la especulaba le hace la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel y se observará que hay una teoría de la evolución de la materia viva claro y en muchas en argumentos generales atina pero de ninguna manera podrá decir algo así como que hay una lucha de las especies etc etc tampoco la ha medido ni la estaba aplicando esta especie se mueve así y está asado esta es a lo que se está refiriendo a que las grandes competinaciones en lugar de ser inventadas ahora se presentan como hechos para la ciencia y las está pudiendo redevelar la propia ciencia está adquiriendo un carácter dialéctico esto sucede en la naturaleza y ha sucedido con anterioridad o casi contemporáneamente según qué ciencia lo damos a nivel de la ciencia de la historia Marx a la década de los 40 del siglo XIX ha llevado a la a la historia ha sacado de la filosofía de la historia y la ha convertido en una comprensión científica de la historia un materialismo histórico una concepción materialista de la historia eso es a lo que está aludiendo Engels entonces es un poco lo que estaríamos planteando esto tiene más vueltas y es justamente a lo que decía que no tenemos tiempo para observarlo pero sí para aludir en dónde está el problema dónde hay que leerlo cómo hay una 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 gran una gran esfuerzo de este Engels que le faltan unos siete años para morir ya está muy grande pero está en con todas sus capacidades mentales en la mano e intenta establecer la terminología precisa para poder distinguir cómo va evolucionando el pensamiento desde que la desde que la filosofía como forma de pensamiento profunda en la generada llegó a su conclusión con Hegel y comienza una revolución teórica por parte de Marx pero que esa revolución teórica está análoga está verificándose en el carácter dialéctico de algunas ciencias que se están desarrollando en ese entonces bueno entonces hasta ahí lo dejamos ¿verdad? las tiendas de Feuerbach estudiarlas bien saber que lo que uno está leyendo es completamente nuevo algo que tiene actualidad plena en referencia a todas las formas de pensamiento con gueses actuales e incluso de los propios marxistas hay manera de que uno está leyendo y en este momento está teniendo un pensamiento coherente que desafortunadamente otros compañeros perdieron en el curso de ayudarnos de avanzar de estar dando la lucha la pelea no es sencilla gracias 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 a mi me interesó mucho gracias gracias gracias